Con el verano llego cantando a mi pago Dispuesto a cannavaliar con las viejas de Chaquiago Después me pondré de novio allá por Santa María Juntarme con mis amigos, chupar hasta el otro día Con los duendes de Pomam paseando en los callejones Andar a mi chacarera destrozando corazones Yo chupo porque me gusta, me macho porque soy dueño Todos me quieren querer porque soy cata marqueño Ahí se va la segunda pa' todos los cata Y salleando, siembrando y rameando un poncho de nicho Y las mujeres me siguen porque el estado cual nicho Cuando quiero un vino bueno me voy para ti no gastar Salgo sano de mi casa, llego cantando al arrastrar Estaré en la serenata de San José y Lampacito Y me cantarán los changos cuando despierten mi rito Yo chupo porque me gusta, me macho porque soy dueño Todos me quieren querer porque soy cata marqueño Vaya esta cueca para mi amigo Avellaneda de Caleta Olivia Villacubano el amigo Recuerdo que en Villacuba Qué lindo tiempo señor Vivía en la escoba rubia y yo afilaba con la menor De noche la visitaba y cuando iba en lo mejor La vieja se presentaba y me cortaba la inspiración Óigame por señor, hágame este favor Se lo pide el club de novios, maten las suegras al por mayor Recuerdo que cierto día yo estaba por conseguir Recuerdo que cierto día yo estaba por conseguir El terno en la lotería que nunca sabe querer salir En cambio salió la vieja, ya es hora de irse a dormir Vaya apagando la vela, que en la visita se hay que hervir Óigame por señor, hágame este favor Queridos amigos, qué lindo que es decirles Muy pero muy buen sábado junto a ustedes y junto a toda la familia Magazine Cultura TV junto a Norte 18 Productora Hoy vamos a seguir mostrando a Valleviejo Hay muchos pedidos Me hicieron por intermedio de lo que es la virtualidad Me llegaron mensajes de que quieren ver y quieren conocer Porque es alguna vez imposible viajar Pero nosotros tenemos la obligación de mostrarles a ustedes Cómo es Catamarca y especialmente nuestro departamento Valleviejo Esta vez el Portesuelo Llegamos hacia la derecha cuando estemos llegando Ustedes van a ver las imágenes Salimos en nuestro móvil A la derecha está la villa del Portesuelo Porque no entramos a la villa Porque estaríamos horas y horas Ya vamos a recorrer sus iglesias Vamos a recorrer sus plazas, sus lugares históricos Pero queremos que ustedes vean el paisaje Bello que tiene nuestro querido departamento Así comienza Magazine Cultura TV Y tuvimos la suerte de ser recibidos Por un personaje, una personalidad de la música Un compañero que realmente nos atendió Y nos abrió las puertas de su casa Que es La Lomita Es una casa de té Para el viajante, para el viajero Para aquel turista que va Allí mientras está merendando Puede estar escuchando música Seguramente algún cantor catamarqueño Estará entonando esa samba que dice Los distintos tonos de verde Paisaje de Catamarca Señores, así comienza este Magazine Cultura TV Conversábamos con José Armando Un gran cantante Propietario de La Lomita Pero eso lo verán al último Ahora sí, vamos a recorrer Y vamos a ver Videos, imágenes De algo bello Les dejo a su criterio Después los comentarios Gracias por estar con nosotros nuevamente Que tengan una feliz jornada En este hermoso sábado En familia Y que Dios los vea Desde la cuesta del porte suelo Mirando abajo Parece un sueño Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito Asombrado de higueras Y bajo el taladurmiendo un perro Y al atardecer Cuando baja el sol Una majadita volviendo del sello Y al atardecer Cuando baja el sol Una majadita volviendo del sello Paisaje de catabarca Con mil distintos tonos de verde Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hola gente linda Es un gusto poderlo saludar Y a la vez Mostrarle todo Todo este hermoso paisaje Desde aquí de La Lomita Que está brindado para toda La gente de Catamarca Del país Y del mundo Acá al pie de la cuesta del porte suelo Este monumento Gigante, histórico que tenemos los catamarqueños Agradecer a Magazine Cultura TV A Norte, productora 18 productoras Por este espacio Por esta oportunidad de poder brindar Lo bello que es el porte suelo Y desde acá, desde La Lomita Invitarlos a conocerla A disfrutar De la gastronomía De los espectáculos que les ofrecemos Y como decía El hermoso paisaje De la cuesta del porte suelo También quiero agradecer A Nuestra Virgen del Valle Y a esta imponente Cuesta del porte suelo Con sus distintos tonos de verde Y en especial también a mi madre Por haber pensado Ella en este lugar Cuando apenas era una montañita Así como tantas que uno puede ver aquí Y pensar en hacer esto Y llamarlo La Lomita Como ya hace más de 30 años Amigos, también invitarlos Para este próximo domingo Para un gran show En vivo De Nelson y Omar Junto al maestro César Romero Con la música Con la música del recuerdo Que será inolvidable Inolvidable porque esto va a ser Un arranque De una gran producción De mis amigos Para todo el país Así que esperarlos Con las mejores veriendas Comidas Y bebidas que ustedes deseen Y nuevamente invitar A toda la gente A nuestra gente de Catamarca A los turistas De la Argentina Y del país Porque ya tuvimos la oportunidad De tener gente De todo el mundo Gracias a Dios Y nuevamente Invitarlos Al gran show De este domingo A partir de las 17 En adelante Lo vamos a estar esperando Para disfrutar De un show impresionante Desde la cuesta Del portesuelo Bueno amigos Espero que les haya gustado Nuestro paseo Por ese imponente Cerro De Lancasti Enclavado allí Al este De nuestra provincia Como es el portesuelo De a poco Vamos a ir recorriendo Porque todavía Queda mucho Para mostrar Y que ustedes Disfruten De las bellezas Naturales Que tenemos aquí En nuestra provincia Y en nuestro departamento Ahora Si Nos vamos A traer Y a reencontrarnos Con un recuerdo Que nos dejara Leonor Manzano El Cuarteto de Oro La música Cuartetera Música Popular Nacional Argentina Señores Tenemos Este material Para ustedes Y con mucho agrado Maga Sin Cultura TV Y Norte 18 Productora Le decimos Muchísimas gracias Hasta el próximo Sábado Con este material Que nos llega A través A través De las manos De este cantante Por primera vez Aquí En Maga Sin Cultura TV Rodrigo Paz Y nos vemos Estaremos nuevamente Este próximo Sábado A las 12 y 30 Del mediodía Nos vemos Muchas gracias Hola Quiero saludar A toda la gente De Maga Sin Cultura TV Los saluda Rodrigo Paz Este es el Cuarteto De Catamarca Y suena así Está claro Que ahora Si te vas A ir Está bien Si tú Lo decidiste Así Yo prefiero Sufrir Un par De meses Tu partida A vivir Aferrado A tu amor Toda la vida De una cosa Quiero que tú Estés consciente Si me alejo De tu vida Es para siempre Yo no puedo Obligarte A que tú Por mí Suspires Ni pedir Que me quieras Porque eso No se pide Cuando yo Te besaba Como a nadie En este mundo Me entregaba Si está claro Si está claro Que mi amor No te mereces Y para mi mala suerte Me está doliendo El perderte Y es mejor Y es mejor Que te vayas Porque no se le hace Daño A quien te ama Y si quieres Una vez Desapareces Un amor Como el mío Te lo juro En esta vida No te llegará Dos veces De una cosa Quiero que tú Estés consciente Si me alejo De tu vida Es para siempre Yo no puedo Obligarte A que tú Por mí Suspires Ni pedir Que me quieras Porque eso No se pide Cuando yo Te besaba Como a nadie En este mundo Me entregaba Y está claro Que mi amor No te mereces Y para mi mala suerte Me está doliendo El perderte Y es mejor Que te vayas Porque no se le hace Daño A quien te ama Y si quieres Una vez Desapareces Un amor Como el mío Te lo juro En esta vida No te llegará Dos veces Cuando yo Te besaba Como a nadie En este mundo Me entregaba Y si quieres Una vez Desapareces Un amor Como el mío Te lo juro En esta vida No te llegará Dos veces Te lo juro En este mundo De chal chalero Y como no recordar La fiesta Donde ya miro Con su bombo Y su alegría Reuniera tantos Amigos Son todos Recuerdos Lindos De cosas Que tanto Como dicen Como dicen Esos versos De zamba De la añoranza Por eso Hasta que me muera Te cantaré Catamarca Cantar esta chacarera Tiene ayuda En la memoria Para nombrar Unas personas Que en mi pago Han sido historia La rosita Por ejemplo Con sus pies descalzos No importaba El sol Ni el agua Atraconeaba El asfalto En una tintorería Con su bolsita Arpillera Siempre lo veía Entra leña Purí Cote y idea La mayoría Y amor Este es mi homenaje Para muchos Fueron nadie Para mí Son personajes Siempre lo veía Pasar Aparece